Estoy muriendo suavemente a tus pies Estoy cayendo a tus pies No me quiero ver, no me quiero ver No me quiero ver No me quiero ver, no me quiero ver No me quiero ver, no me quiero ver de ti No me quiero ver, no me quiero ver No me quiero ver, no me quiero ver Ya no pasemos, ya no pasemos No me quiero ver, no me quiero ver 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 No me quiero ver